A punto de comenzar este encuentro de las cuatro candidatas a reina con el aplauso del público. La pelota no vuela, no vuela. Hay que ir rebándola, pero bueno. Sí, es súper difícil, no es fácil. Sí, sí, era complicado. Traté de atacar siempre a la contrincante. Me ponía ahí, me ponía ahí, le ponía la patita. ¡Ey! 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 ¡Ey!